¿Hizo bien Luis Inacio Lula da Silva de participar del acto que en la Argentina evoca la recuperación de la democracia? ¿Habría hecho bien, porque habría sido positivo para la cultura democrática en la región, habría sido positivo para las democracias, si ese acto en la Plaza de Mayo hubiese sido de todos los argentinos y para todos los argentinos, como supuestamente debe ser, si lo que se conmemora es nada menos que la llegada de Alfonsín al poder y por ende la recuperación de la democracia y el Estado de Derecho? De ser así, está muy bien que un líder de un país vecino participe en un acto de semejante evocación y que esté sobre el escenario. El problema es que no fue un acto de la totalidad de los argentinos para la totalidad de los argentinos, fue un acto partidario, estrictamente partidario, visiblemente partidario, incluso marcado por un solo liderazgo, el de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta. No estaban invitados a participar de ese acto los dirigentes o los exponentes de las fuerzas políticas que representan todo el arco político argentino. No estaba representada la sociedad entera en esa celebración. Era un acto de una fuerza política para su propia parcialidad y con un objetivo político funcional a su propio liderazgo. Nada más que eso, o nada menos que eso en todo caso. Lo que quiero decir es que Lula no estuvo en el escenario principal de una conmemoración hecha por toda la sociedad con la participación de todas las fuerzas políticas. Estuvo en un acto de una facción política para su propia parcialidad política y con el beneficio de sus propios dirigentes políticos. Y eso no es toda la sociedad argentina. ¿Por qué el expresidente de Brasil tiene actitudes como esa? ¿Se presta a favorecer con su presencia a una facción en sus pulseadas, en su competencia con las otras facciones de la política argentina? ¿Por qué alguien que representó a la totalidad de un pueblo, el de Brasil, y que probablemente vuelva a representar a la totalidad de ese pueblo, porque es probable que gane la próxima elección y vuelva a la presidencia, se presta a ser funcional con su presencia en un acto partidario que beneficia a los dirigentes políticos que lo invitaron? Una posible respuesta está en su gratitud. Lula es un hombre con gratitud. Y la verdad es que les debe gratitud al kirchnerismo y también a Alberto Fernández. El kirchnerismo lo apoyó y denunció su situación cuando un juez extremadamente ambicioso, Sergio Moro, de Curitiba, lo terminó encarcelando. No solo lo sacó de una competencia electoral en la que tenía posibilidades de ganar, grandes posibilidades de ganar, sino que lo metió en prisión, le quitó su libertad. En esa situación dramática, en esa oceánica soledad en la que se encontraba, la voz que se hizo escuchar en la región y en el mundo, en su defensa, fue la de Alberto Fernández. Y está bien que tenga gratitud, que tenga agradecimiento hacia ese gesto recibido de ese presidente y también del movimiento político que es parte del gobierno actual, el kirchnerismo. Pero eso no implica que tenga que expresar esa gratitud y ese agradecimiento de cualquier modo. no puede hacerlo de un modo que no sea positivo para la democracia. Que no sea positivo para la democracia. Puede ser positivo para una facción, para un partido, pero no para la democracia. Donde los líderes tienen que cuidar la relación entre las sociedades, la sociedad de su país, la que él lidera o representa, y la sociedad del otro país, la sociedad entera, no una parte de esa sociedad. No puede entrar en la puja de facciones, no puede entrar en la puja partidista. Entonces, debiera encontrar otras maneras de expresar esa gratitud que les debe, pero que no sea prestando o sea el juego partidista, al juego de facciones, a las actitudes funcionales, a un determinado liderazgo. Yo creo que en este caso, igual que en otro caso, él muestra un error. El otro caso en el que mostró un error fue haber dejado que pongan su caso, el que lo llevó a la cárcel, en el mismo estante de los casos por corrupción que se le siguen a Cristina Kirchner. Uno puede entender que un hombre desesperado en la soledad de una prisión, perseguido por un juez y perseguido por muchos, indudablemente víctima de la injusticia y del mal manejo político de ese juez que por encarcelarlo hizo un servicio que se cobró con un superministerio porque el ministerio que le ofreció y le dio Jair Bolsonaro, el favorecido por el encarcelamiento de Lula, fue la fusión del Ministerio de Seguridad y el de Justicia. En suma, un superministerio. Indudablemente que en esa situación una persona que es víctima puede ser disculpada de que permita algo que no es correcto porque no es el mismo caso el que injustamente llevó a Lula a la cárcel que las causas de corrupción que se le siguen a Cristina. Son casos diferentes. No todo es lo fair. No existe ningún líder político que a la hora de ser acusado de un hecho de corrupción no se victimice diciendo que es una persecución política. No existe. Pero obviamente no todos los casos son lo fair. No todos los casos son justificaciones políticas. Yo creo que en el caso de Lula sí había una injusticia flagrante. Pero creo también que el caso de Lula no tiene nada que ver o es muy diferente a los casos que se le siguen a Cristina. Yo puedo entender ese error porque estaba preso y era una situación dramática. Lo que no puedo entender que ahora ya libre exprese su gratitud si es eso lo que lo trajo a este acto partidario en la Argentina de ese modo. A eso lo explico viendo o entendiendo que está mostrando nuevamente el único punto frágil que tuvo cuando fue presidente. Yo creo que fue un estupendo presidente Lula. Creo que fue cabalmente democrático que no persiguió a sus opositores que no estigmatizó a sus adversarios que no censuró ni atacó a la prensa crítica. Creo que fue muy lúcido en el terreno económico y muy pragmático. Creo que partió de un paso acertado que fue mantener los lineamientos macroeconómicos que había dejado en pie su lúcido antecesor en el cargo que fue Fernando Enrique Cardoso. Fue muy buena su gestión en lo interno. Pero su política regional no fue buena. No fue buena porque confunde la integración con el amiguismo con el amiguismo ideológico. Y eso no sirve para nada. Los procesos de integración son vigorosos cuando las instituciones en los países que buscan integrarse son instituciones vigorosas. pero el vigor institucional, la fortaleza institucional es inversamente proporcional al autoritarismo, la concentración de poder y el personalismo de los líderes. Y lo que hizo Lula fue prestarse a un juego de amiguismo, a hacer un club de amigotes con Hugo Chávez, con Néstor Kirchner, dándole el halo de club ideológico o justificándolo por supuestas cercanías políticas. La verdad es que la forma de manejar la economía y la forma de actuar en democracia de Lula en lo interno era totalmente diferente a la de Chávez e incluso a la de Néstor Kirchner. Pero ese amiguismo fue dañino y de hecho lo que hemos visto es que no fortaleció el proceso integrador sino exactamente todo lo contrario. La política interna de Lula desde mi punto de vista, esta es mi opinión, fue muy buena y fue muy exitosa. Su política regional no lo fue. Su mirada más allá de las fronteras distorsiona la realidad y esa distorsión lo lleva a errores como este de haber estado en un acto estrictamente partidario que además tiene un agravante. Ese acto tiene el agravante de haber sido financiado desde las arcas públicas cuando se trató estrictamente de un acto partidario. No hay que irse a Suiza o a Bélgica o a Holanda o a Dinamarca acá nomás del otro lado del río de la Plata hacer un acto partidario y financiarlo desde las arcas públicas sería un escándalo un escándalo que implicaría denuncias por corrupción por malversación de fondos por mala utilización de los fondos públicos. Este fue un acto partidario fue financiado con dinero del Estado argentino cuando a la vista estuvo que la celebración fue con fines estrictamente partidistas y estrictamente funcionales a los líderes que lo encabezaron específicamente a uno de esos líderes Cristina Fernández de Kirchner.